Música Tuvimos consolidar uno de los sueños que con mayor energía movió nuestro fundador Julio César García. Música Hoy se hará entrega oficial de los diplomas que acreditan a esos 34 casacionistas como fundadores de este colegio. Música Para mí es supremamente importante estar presente en este evento. Es un reconocimiento grande que nos hace el Colegio de Abogados Casacionistas de Colombia. Música La Universidad La Gran Colombia es la única que ofrece en América el programa posgradual de casación penal. Música Hemos venido forjando poco a poco, paso a paso y pedazo a pedazo este propósito para muy pronto consolidar desde la Academia el Estado Social de Derecho en Colombia. Música Música